Hola, bienvenidos a Cocinando con Marieta. El día de hoy voy a preparar una deliciosa receta. Es lo mein y pues bueno, tiene varios ingredientes. Espero que la preparen, está riquísimo. Y bueno, ya veremos el resultado. Aquí los ingredientes, como pueden ver, es repollo, tengo pasta ramen, ajo, lo tengo en polvo, lo tengo prensado, tengo salsa de soya, el pollo está perfectamente cortadito en trozos delgaditos, como en tiritas, si gustan también, maicena y verduras. Las verduras pueden ser a su gusto, no necesariamente las que yo tengo. Pueden poner champiñones o cualquier otro tipo de verdura que ustedes gusten. Lo primero que haré es agregar el pollo en un recipiente. Vamos a dejarlo así, le vamos a agregar el ajo en polvo. Le vamos a poner un poco de sal, la maicena y agua. Ya sea agua, pueden agregarle. Yo dejé, reservé un poco del agua donde cogecí la pasta, pues se lo voy a agregar. Vamos a revolver todo perfectamente para que se integren los ingredientes. En una sartén previamente con aceite y caliente vamos a freír el pollito hasta que esté doradito. Por los dos lados lo vamos a reservar. En la misma sartén donde traímos el pollito vamos a agregar el ajo y vamos a dejar que suelte su jugo. Bueno, un poquito más baja de llama para que no se nos vaya a arrebatar. Aquí le voy a agregar el repollo. Vamos a sofreír todo por unos segundos. Después que ya revolvimos el repollo con el ajo, le vamos a agregar las verduras. Vamos a sofreír todo hasta que queden al dente. Ya que las verduras están en su punto, voy a agregarle la salsa de soya. Voy a mezclar todo perfectamente. Y lo dejo reposar por unos segundos para que todos los sabores se integren. Una vez ya listo, voy a agregar el pollo. Vamos a mezclar todo perfecto. Ya para finalizar, agregamos la pasta. La pasta puede ser la de su preferencia. Yo en este caso, bueno, estoy usando esta porque es súper fácil de cocer. También la debemos dejar al dente porque aquí pues se va a calentar nuevamente y no queremos que quede muy aguadita. Aquí les muestro, ya quedó listo este delicioso lo mein. Pues les cuento, a mí en lo personal la pasta lo mein all. La ramen no me gusta, pero quedó riquísimo, riquísimo. Les recomiendo muchísimo que lo preparen y ahorita me voy a hacer un platito. Y bueno, muchísimas gracias por verme. Los espero en la próxima. Por favor, no olviden compartir videos si les gustó y darle me gusta aquí en YouTube o en Facebook o Instagram o TikTok. Hasta pronto.